¡Muchas gracias por las entradas que nos ha regalado! ¡Muchas gracias por ser amable con los niños! ¡Y muchas gracias por dejarnos tocar a los animales! ¡Muchas gracias por regalarnos entradas a la selva viva y por ser divertido! ¡Hola! Quiero darles las gracias por el trabajo que usted hace con todos estos animalitos y lo más importante, que les da mucho amor ¡Eso! ¡Adiós! ¡Que Dios lo acompañe en cada ciudad que usted vaya con su pequeño zoológico! ¡Y le bendecimos su vida! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Por los aires! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Gracias por recibir a los pajaritos! ¡Gracias por su atención! ¡Esperamos que los pajaritos estén muy bien! ¡Y que le den mucho amor! ¡Así que me iré siguiendo volando! ¡Prrrr! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Que Dios le ponga luz, fe, amor y esperanza! ¡Y siga llevando a los animales a cada ciudad! ¡Y que Dios siempre los acompañe! ¡Prrrr! ¡Bendigo su vida y a todos los animales que están con usted! ¡Y que Dios lo llene de luz para ayudar a los animales! ¡Que Dios lo guarde donde usted vaya! ¡Y que le dé amor, fe y luz! ¡Y que siga ayudando a la creación de Dios! ¡Bendecimos su vida y bendecimos a su familia y a su equipo de Selva Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!